DJ Caesar in the mix Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo Te puedes ir ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi encanto Y lo perdí Si no más no me llores Oiga Y échale a atardecer Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Hay corazón por ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Lo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Y verdad Dios que sí Chiquitita Y échale a atardecer Yo quise darte todo Todo de mi vida Saqué de mis adentro Lo que ahí crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás luchar Contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota Del llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día? Y si te vas No regreses Sin rata Y échale a atardecer Como hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intento Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla Así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre y sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez Porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentida y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Y que la busques Esto es un absurdo Olvidará No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es necesario rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Arrántala de ti Que ya tiene tu amor Olvídala mejor Olvídala Arrántala de ti Me busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Que yo le enseñe a amar Fui su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Y échale a atardecer Mejor un día a la... Mejor un día a la... Ya no pregunta por mí A los amigos Ya no menciona mi nombre Porque lo olvido Estoy solo en mi cama Y que falta su almohada Y que falta su risa Y que falta su voz Que me diga te amo Ya la perdí y me duele aceptarlo Porque la amo y me duele perder su amor ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si hasta el teléfono cambió? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si estás en mi sangre? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si en cada latido Estás presente y me muero por verte Y es que no sabes hacer terminar Con este amor tan bonito Te necesito Porque te amo Y ahí te va chiquitita Hierro atardecer Siempre soñé Siempre soñé Siempre soñé Siempre soñé Siempre soñé Siempre soñé Con encontrar un amor Siempre encontré Una razón para vivir Siempre soñé Una mujer como tú Que me encendiera la luz Para ser feliz Hoy junto a ti Encontré la cariña que me hierro Y esa dulce sonrisa tan amén Encontré aquellos besos que soñabas Y la aromata fresca de tu piel Encontré comprensión Como yo nunca En una persona la encontré Encontré tantas cosas que me gustan Encontré aquel amor que yo soñé Encontré Y ya te encontré chiquita Juro atardecer Mi compadre Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabio que me mataría esta ilusión Por querer volverte buena Ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte Y el pecado de adorarte Y me dejas que dolor Tiene el viento Me deja tu suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Empieza a querer tú mi gran amor Mi gran amor De tristeza Yo no pude quitarme las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambia Pero tú solo juegas con el amor Cuando en moda me entrega Y me entrega sin condición Fui tan solo un pobre uso Que a tu vida se entregó He perdido la batalla En que pensaba Que saldría vencedor Tiene el viento Me deja tu suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Empieza a querer tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Yo no pude quitarme las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambia Pero tú solo juegas con el amor Y échale atardecer No más como tú sabes Si tú te vas Se mira todo el valor Y yo sé que Nunca encontraré otra igual Si tú te vas El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Mis lágrimas Pasen un mal Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome un final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Eso te quedó Bien super nice